Muy buenos días con todos los de Radio Sol. El día de hoy nos encontramos con el director de educación. Director, coméntenos el día de hoy asistiendo, siendo parte de este festival. Sí, bueno, un saludo a todos los de Radio Sol. Mira, nosotros somos parte con Angloamérica, Calleveco y UNESCO de un convenio que hemos celebrado el año 2023 a desarrollar actividades diversas que nos permitan ir mejorando la educación en 53 escuelas como primer, digamos, objetivo. Y hoy estamos aquí en el marco de una serie de actividades que empezaron el día de ayer con la visualización de la película producida por Sonarito Esta, vinculada con la robot Kipi, que es la creación del profesor Huartel Verázquez. Hoy estamos en el segundo festival reimaginando, recorrer hasta el año pasado, hicimos un festival similar frente al Terminal Terrestre de Garantía Internacional porque tenemos visitas de estudiantes y docentes de Chile. Hoy tenemos un festival más bien interno. Todos nuestros estudiantes y maestros han preparado la exposición de sus proyectos de innovación que hoy día van a exponer ante expertos que van a comentar sus productos y docentes que van a aprender de estas experiencias. En la tarde tenemos un congreso pedagógico internacional donde Sonalí también va a exponer, va a exponer Sandro Marconi, va a exponer una representante de Transforma, que es parte de la iniciativa de la creación de Casa Amarilla, que es un colegio, digamos, de gran prestigio en Lima. Y van a estar todos nuestros maestros de la región que han logrado inscribirse para participar de este importante evento. Y en el transcurso de la semana inauguraremos algunas aulas de educación inicial que son parte de nuestra propuesta de infraestructura, en realidad, de organización de espacios en las aulas de educación inicial, que son innovadores en realidad y que han tenido la, digamos, la viabilidad desde el lado de los responsables de infraestructura, especialistas de infraestructura, de nuestras especialistas de educación inicial. Y también vamos a inaugurar la sexta, el sexto laboratorio de fabricación digital en una escuela pública en Moquegua. Es un tema excepcional que no hemos logrado, de repente, difundirlo con la importancia que esto corresponde, porque no tienes un antecedente como este en el país, en el que una escuela pública tenga instalado un laboratorio de fabricación digital que se denomina los FabLab, que comprende un espacio donde ellos desarrollan sus investigaciones, sus proyectos a la base de un enfoque pedagógico que se denomina aprendizaje basado en proyectos. Y ese proyecto que lo desarrollan, lo investigan, lo plantean, lo hacen realidad de manera concreta a través de las cortadoras digitales y las impresoras digitales que se les está proveyendo. Entonces, esto creo que es un enorme avance tecnológico. Sí, estamos conscientes de que hay que preparar mucho a nuestro manejo de esta tecnología y en eso nos ayudan mucho seguramente a la presencia de Sándor Marconi, que es un especialista nacional e internacional en tecnología. ¿Alrededor de cuántos participantes tenemos el día de hoy? Nosotros tenemos en Moque Colón un foro de 450 visitas, además de los más de 200 estudiantes que van a ser los expositores, es decir, los actores principales de este festival son otros estudiantes que van a contar su propia experiencia educativa de transformación de la educación a través de sus proyectos que han logrado desarrollar, primero diseñar, planificar y ejecutar y son sus resultados los que van a poner en evidencia hoy ante los maestros y estudiantes de otras escuelas que van a ir viniendo aquí a visitar cada uno de los espacios donde hay un colegio inicial, un colegio primario, un colegio ejecutario presentando sus experiencias innovadoras. Director, ¿de cómo nace este festival Reimaginando? Bueno, son parte de las ideas que tenemos planificadas en el marco de este convenio que firmamos el año 2023. El año 2023 el gobierno regional decidió firmar un convenio con la América Anquillabeco para mejorar los aprendizajes, para elevar el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahí es un reto bastante grande llegar al 2030, tratando de ubicar al 70% de los estudiantes de estas escuelas en los mejores niveles de aprendizaje, tanto en comprensión de la autora como en matemática. Ahí se ha diseñado toda esta serie de actividades, luego surgió la alianza con UNESCO como, digamos, el brazo operador de la capacitación, del acompañamiento, de la asistencia, tanto para primaria como secundaria, y de transforma para el caso de educación inicial. Director, cambiando un poquito de tema sobre esto, de este, bueno, festival importante, el tema de la intoxicación que se está viviendo, el tema de la salud actualmente, que no solamente ha afectado a las personas mayores, sino también en el ámbito educativo. ¿Cómo se está tratando ese tema en los siguientes... Sí, nosotros tenemos un protocolo ya, como ves, el gobierno regional ha reaccionado oportunamente, ha prestado la atención médica que correspondía tanto en el hospital regional como en el hospital de salud, y nosotros tenemos el protocolo que cuando un estudiante está afectado a su salud, tiene todas las facilidades para, primero, si la recomendación médica es no asistir al colegio, simplemente se le valida como una inextensión justificada, se coordina con los padres de familia, el traslado de las actividades que se vienen desarrollando, para que el niño en casa pueda, de alguna manera, ir haciendo algunas actividades, y cuando retorna luego de su descanso médico, el docente tiene la obligación de hacerle una nivelación o recuperación de los aprendizajes, en los cuales no pudo haber, digamos, consolidado durante su periodo de enfermedad, y a través de las experiencias que se le enviaba. Así que, por ese lado, no hay que tener ningún problema, pero, por otro lado, lo más importante es la salud, no hay la obligación de ir a la escuela, porque no hay condiciones cuando estás afectado de esta situación que tiene más o menos más de 500 personas afectadas a nivel regional, ¿no? Claro, para finalizar, director, sabemos de que usted ha indicado las indicaciones, las recomendaciones para todos los estudiantes, ¿se va a volver a utilizar quizás una medida de seguridad en caso de que se trate de una MEBA? Sí, o sea, nosotros estamos simplemente en coordinación con el sector salud, que es nuestra dirección regional de salud, y las recomendaciones que ellos nos trasladen, las plasmamos directamente en orientaciones generales para los maestros y para los padres de familia, ¿no? ¿Algo que desagrega en la parte? No, no, agradecerte esta oportunidad de siempre estar cubriendo los espacios que tenemos para ir anunciando a nuestra comunidad las cosas importantes que se vienen gestando en Moquegua como aporte a la educación. Bien, de esta manera hemos conversado un poco más con el director regional de educación. Volvemos a Moquegua, su 24.